Que onda esta su compa Marco Esteban Aqui tenemos esta cancion que se llama Esa mujer Y es algo asi Ya no regresarás Lo tengo que aceptar Pero el corazón es deseo Ya no te volveré a mirar El cuento se terminó El simbolito lo se dio Gracias por hacer el cuento De mi vida El don Julio me ayudó Me hizo milagro El alcohol algo el dolor Ella me encuentro mejor Ay esa mujer Como me dolió Ojalá y te vaya bien Siempre te recordaré El tiempo ya pasó Y gracias a Dios Las heridas no duran por un tiempo El cuento se terminó El cuento se terminó Que te vaya bien Siempre te recordaré Eh 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 Let's go